Fíjate que nosotros construimos la base de nuestro conocimiento sobre la filosofía griega cuando has eliminado toda la información que te conecta la filosofía griega con la espiritualidad directamente. La base de la filosofía griega es la experiencia espiritual. Cuando hay situaciones de sufrimiento extremo, la glándula pineal segrega DMT. Y el DMT es el compuesto del ayahuasca, el compuesto psicoactivo. O sea que las experiencias místicas que se tienen sin tomar nada, en el fondo son exactamente iguales que las que se tienen cuando tomas algo. De hecho, parece ser que el único caso registrado de alguien que se tirara por una ventana por tomar el SD, es el que cuentan a todo el mundo. Pues ese único caso fue un experimento de la acción. Si huyes de la energía que está en el mundo material, o más bien en el mundo inferior, el de los instintos, el de las emociones, si huyes de ellas, no vas a transformar el mundo. Soltar es clave. Pero es soltarlo todo. Tus expectativas, tus creencias, lo que está bien y lo que está mal, todo. Porque al final lo que queda es la barra amor incondicional. El plan de la vida Buenas noches a todos Aquí estamos en un nuevo programa Nueva sección de Club de Lectura Bueno, nueva sección Ya empieza a ser veterana en el canal Y hoy tenemos a Paco Vinagre de nuevo Siempre es un placer tenerte aquí en el canal Paco Y con muchas ganas De que nos des grandes bibliografía Y todo lo que quieras Incluida la tuya propia también Que espero que la comentes Así que, sin más dilación, te doy paso Bueno, muchas gracias por invitarme Es un placer estar aquí Y darme la oportunidad De hablar de estos libros Que además vengo yo Pues así como he crecido Venga, no uno, cinco Que te traigo juntos Y la cosa de traerlos juntos Es porque A mí me han abierto muchísimo la mente Y han completado los cinco Un cambio muy importante En mi visión de la espiritualidad En mi visión de la espiritualidad global Porque, por ejemplo Si empezamos con este libro de aquí El de Peter Kingsley Que es el de los oscuros lugares del saber Lo que nos cuenta Kingsley Es una reubicación De todo el relato De la filosofía griega Lo que nos está diciendo Kingsley es Los filósofos presocráticos No eran filósofos Eran místicos Vale Y entonces Esto rompe totalmente nuestro enfoque Porque la filosofía griega Nos la han contado A partir de Platón Platón es el que lo explica todo Y Platón Se encuentra en una época En la que Atenas está perdiendo todo Se encuentra en la época De la caída de Atenas ¿Bien? Entonces Es una época En la que hay sufrimiento En la que ha habido trauma En la que Se pierde incluso La fe en los dioses Porque si tú Has perdido la guerra Es porque tu dios No te ha defendido a ti ¿Bien? Si lo vemos en este enfoque De los griegos El palas Atenea Defendiendo a Atenas ¿No? Y Atenas pierde Ante Esparta Y además Con peste Hay una peste Que les cae Y los soldados Atenienses mueren Y los espartanos no O sea que es como Haber perdido El favor de los dioses Totalmente Bueno pues Esta historia En el fondo Yo tengo esta sensación ¿No? Cuando me contaban a mí La filosofía De era ¿Cómo pueden estar Los filósofos griegos Dentro de la sociedad griega Que te habla De mitos de dioses? Porque los filósofos Son racionales Entonces ¿Qué enlace hay aquí? Pues el enlace Es que han contado La historia Que les ha hablado Y Peter Kingsley Lo que hace Es Bucear En Unos últimos descubrimientos Que hay en excavaciones En los que se encuentra Referencias a Parménides Parménides Es uno de los grandes Presocráticos Y es el de las frases Sobre el ser ¿No? Que lo único que existe Es el ser Y todo lo demás Pues en el fondo Son ilusiones Que curiosamente Esto recuerda un poco A determinadas filosofías Indúes Que nos dicen Que ahí Está Brahma Y luego Todo lo demás Es Maya Es la ilusión Ese es otro De los puntos También que Kingsley Desarrolla No solo en este libro Sino en otros En los que te está hablando De que El mundo está siempre Conectado Grecia no está Separada Del resto del mundo No está separada De De la India De hecho Qué casualidad Que en el siglo V Antes de Cristo Aparece Buda Aparece Creo que Zoroastro Aparece Pues eso El siglo Grande de Atenas Dices Vaya El siglo V Y pasa en todos los sitios A la vez No hay ninguna conexión Entre ellos No hay alguien Que lleve información De un lado a otro A ver Por supuesto Han existido Las rutas de la seda Toda la vida Bien No creo que Los de la edad media Según nos lo pintan Tengan mucha más tecnología En los carros Para hacer la ruta de la seda O no Bien Bueno pues La clave De todo esto Es que En ese poema Que es lo único Que tenemos de Parménides Un poema Que además Está a trozos Hay partes que no Que no están Está recogido La información suficiente Como para entender Que lo que estaba Describiendo Parménides En su viaje Porque estaba Describiendo un viaje En el que le cogían Unas diosas Y le llevaban Un carro al lado Hasta el Hades Estaba describiendo Un viaje místico Claro Tal cual Un viaje místico Porque además Es un poema Que luego No sé si Platón O estos Dicen La filosofía No se puede Transmitir En poesía Entonces ¿Cómo es que Luego coges A Parménides Que te escriben Un poema Y lo pones Como uno de los grandes Bien Y no solo Parménidos Sino que otros De los presocráticos También tenían poemas Y explicaban Toda esa sabiduría En poemas ¿Por qué? Porque la poesía Es lo que te permite Hablar de lo inefable Eso que no tienes Palabras Porque no tienes Referencia En este mundo material Para poder expresar Y la poesía Es lo único Que te acerca A eso que está Más allá De lo puramente material De lo que tiene Una referencia física Por eso Lo escribe En un poema Él estaba teniendo Su viaje místico Y hablaba Con la diosa Y la diosa Le revelaba Cómo es Ese El mundo Cómo es la realidad Y lo que le decía Es Lo único que existe Es el ser Que en el fondo Es Brahma Es esa esencia Que es eterna Y que siempre está ahí Y es inmutable Es una esencia Que no cambia En sí misma Todo lo demás Que veamos Como cambio Es ilusión Bien Es opinión Que Si solo lo vemos Desde esta parte mística Pues nos queda Un poco difícil De entender Pero si luego Lo juntas Con información Que hemos obtenido Este siglo Gracias a la física Con los sistemas complejos De eso que hablo yo siempre Del éter Pues entonces Lo entiendes Y es Vale Hay una sustancia primaria Eterna Que no cambia Pero que está En continuo movimiento De la que emerge Nuestra realidad cambiante Y cuando ya pones Todo eso Dices Ostras De lo que estaba hablando Parménides No era de Lo que es Es Y lo que no es No puede ser Venga Pues es el fundador De la lógica Tío Estaba hablando De la mística absoluta Te estaba hablando De lo que es la realidad En último término Bien Y fíjate que nosotros Construimos La base de nuestro conocimiento Sobre la filosofía griega Cuando has eliminado Toda la información Que te conecta La filosofía griega Con la espiritualidad Directamente La base de la filosofía griega Es la experiencia espiritual Y resulta también Que el señor Parménides Es hijo De un sacerdote de Apolo Y también Él es sacerdote de Apolo Y los sacerdotes de Apolo Tenían la práctica De la incubación Que es La inmovilidad absoluta Y en ese estado De inmovilidad absoluta En el que te podían Atar con vendas Y meterte dentro De una cueva oscura Durante tres días Curioso lo de los tres días Pues debido a ese estado De privación Tenías tu viaje místico Y entonces Claro Ahí ya recuperas todo O sea Un sacerdote de Apolo Tiene sus viajes místicos En los que Es capaz de hablar Con los dioses Y por lo tanto Los tiene integrados En su propia vida Claro Bien Y ahí Es cuando empieza A tomar sentido Esas religiones Cuando tú Estás experimentando En tu propia vida Y es algo natural En tu vida Que existan esos dioses Porque los vives Porque tienes la experiencia De ellos Bien Pero claro Aquí dirías Bueno Pero Estos son los sacerdotes Pero es que Según lo que nos transmiten Es Toda la sociedad griega Está conectada A esos dioses Esas historias De Homero ¿No? De De la Ilíada La Odisea O Heródoto Bien Pues Este otro libro Este El de la llave De la inmortalidad Es el que da La siguiente clave Y en ese libro Murarescu Lo que hace Es un trabajo También De investigación Y llega A proponerte Que en el fondo En el de Kingsley También aparece Ahí un poco Pero luego Hay otros investigadores Que lo que te dicen Es La conexión Con los dioses Que tienen los griegos Es a través De los misterios Los misterios Son prácticas En las que Se experiencia El misterio ¿Vale? Y el misterio Es eso inefable Tiene el mismo enlace ¿Qué tipos de misterio hay? Hay muchos Pero en Grecia Hay dos fundamentales Uno son Los misterios Eleusinos Que según La historia Que nos cuentan La oficial Vienen Desde No sé si es el año Mil o mil y pico Antes de Cristo Y duran Hasta el Trescientos y pico Después de Cristo Cuando lo prohíben Ya los Los cristianos ¿No? Con la transformación Del imperio Romano Pues durante todo ese tiempo Mil y pico años Hay un ritual Que se produce Todos los años En el Eusis Al que pueden ir Los griegos Independientemente De su origen Una vez en la vida Y todos los griegos Intentan ir Una vez en la vida A vivir ese misterio Y Hay registros De diferentes Filósofos Romano Griegos Incluso Aristóteles Que dice que Cuando vas ahí Tu vida se transforma Y que Aprendes A Morir Para vivir Bien Experimentas La muerte Antes de la muerte Y eso también Lo encuentras En Y hace referencia A Moralescu En el libro A una Una cita En un Templo de Apolo Además Bien El que experimenta La muerte Antes de la muerte Jamás morirá ¿Por qué? Porque entonces Trasciendes Y llegas a tu experiencia Mística Para darte cuenta De que la vida No se acaba En la muerte O por lo menos Tus vivencias Tu estado De consciencia Como quieras llamarlo Sí Bien Y entonces ahí Ya vamos encadenando piedra Y dices Vale O sea Tenemos los sacerdotes De Apolo Que Tienen sus experiencias Místicas Y son los que tienen La verdadera Sabiduría La filosofía Realmente Es La sabiduría De los místicos Luego la filosofía Se transforma En el Amor A hablar De lo que hablaban Los místicos De la sabiduría Pero no estás hablando O sea No estás experimentando La sabiduría en sí La sabiduría La experimentas En tu propia experiencia Entonces Tenemos Los misterios eleusinos Que Morarescu Hace su estudio Desde otro libro Que lo que propone Es que en los misterios eleusinos Realmente Lo que ocurría Es que las personas Tomaban Una pócima Que llamaban Quiqueon Que estaba preparada Con A partir del cornezuelo Del centeno Bien Es decir El centeno Tiene un hongo Parasitario En teoría Y de ese hongo Se pueden extraer Compuestos Químicos Y se pueden separar Además Unos son Disolubles En agua Y otros en aceite Y Si los sabes Separar Te puedes quedar Con unos compuestos Que son los precursores Del LSD Entonces Lo que tenían Los griegos En sus misterios Eleusinos Era Un viaje De LSD Eso sí Esta gente Metería el viaje A niveles Estratosféricos Y además Habías tenido Una preparación Previa Que iba generando Una imagen En tu mente Que luego Se iba a expresar En ese viaje Luego Tú tenías La experiencia De conexión Con todos Esos dioses Y era real Absolutamente real Y por lo tanto Todos los mitos Que nos cuentan De héroes Dioses Y todas esas cosas Los contaban Desde su total convicción Porque los habían Experimentado en ellos Claro Claro Bien Porque Los psicodélicos En el fondo Lo sabemos ahora Tienen el mismo Efecto Que un viaje Místico ¿Por qué? Porque cuando Llevas al cuerpo A situaciones Extremas Y la deprivación Sensorial Es una situación Extrema Bien Otra situación Extrema Por ejemplo Son las de los Indios De las grandes Llanuras Americanas En las que Tienen Esos rituales De sufrimiento Que te llevan Al límite Cuando hay Situaciones De sufrimiento Extremo La glándula Pineal Segrega DMT Y el DMT Es el compuesto Del ayahuasca El compuesto Psicoactivo De la ayahuasca O sea Que las experiencias Místicas Que se tienen Sin tomar nada En el fondo Son exactamente Iguales Que las que se tienen Cuando tomas algo El problema es Que la experiencia Mística Que tienes Cuando no tomas Nada Es lo que se llama La vía apolínea Que se basa En la disciplina Y casi En el sufrimiento Propio Mientras que Hay otras En las que Te dan la ayuda Y esas otras Son para una mayoría Porque con la ayuda La mayoría Podemos llegar Pero con la disciplina Hay una minoría Una élite Que es la que controla La experiencia mística Bien Y luego Está el otro misterio De los griegos Tenemos El eusino Que está Relacionado Con Deméter Que curiosamente Deméter Es D-M-T No sé si Por casualidad O no No creo Tenemos Tenemos por otro lado Los misterios Dionisíacos Que resulta Que Dionisos Y Deméter Son dioses Que dentro De la mitología Griega Se confunden Mucho Porque lo que proponen Algunos autores Es que son dioses Previos A la llegada De los dioses Del Olimpo A la llegada De Zeus Apolo Y todos los demás Serían como Los dioses Propios De esa tierra Que luego son Integrados En los dioses Que traen Los que invaden Entonces Dionisos Tiene un papel Súper especial Porque Hay mitos En los que se dice Que Dionisos Es el marido De Deméter Hay otros Que dicen Que no Pero Toda esa historia De Deméter Con su hija Perséfone Deméter Es la diosa De las cosechas De la tierra Casi Y Tiene una hija Perséfone Que es secuestrada Pero la secuestran En un campo De narcisos Y los narcisos Tienen que ver Con las sustancias Embriagantes O Como serían Bueno Las drogas Embriagantes Chicas 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 ¿No? Sí Entonces Ahí está el enlace También con Dionisos Porque Dionisos Sería el dios De las sustancias Embriagantes Una de ellas Es el vino griego Pero el vino griego No tiene nada que ver Con nuestro vino Un ejemplo Cuando muere Uno de los Seguidores Más queridos Por Alejandro Magno Los generales De Alejandro Magno Hacen una competición Bebiendo vino Y gana uno de ellos Gana Porque es el que se Mantiene vivo Después de beber el vino Que no sé si llega A tomar diez copas O algo así Todos los demás Mueren antes Madre mía Y el otro muere El día siguiente Luego Los vinos griegos No son vinos normales Son Pociones brutales De hecho Podéis buscar Las historias De cómo se servían Los vinos Y que había En esas fiestas Uno Que es el que decía Exactamente Cuánto había que beber Y bueno Todo eso era Un mundo Pues resulta que Dionisos Está asociado A esas sustancias Embriagantes Y lo que nos llega A nosotros Sobre todo Es el nombre de Dionisos En Cuando pasa a Roma Dionisos en Roma Es Baco Y Baco Tiene las bacanales Claro Bien Entonces Los misterios Dionisíacos Son las bacanales Y en las bacanales Siempre nos las han descrito Como fiestas En las que hay desenfreno Bien Se rompen todos los límites Y también surge el amor Hay conexión con todos ¿No? Las bacanales son las orgías Todos al final Van a estar Con todos Bueno pues Este Este otro misterio Tiene implicaciones Muy interesantes Porque este misterio Se daba a todos Pueblo Y nobles Da igual Lo podían tener todos Y se hacían los campos No había un sitio Determinado Controlado Para que alguien Te dé Algo Sino que Las bacanales De Dionisos O de Baco Son las Reyes Actuales Bien Y tal es el paralelismo Que en las reyes Actuales Se toma Éxtasis Y el éxtasis Produce esos efectos De amor Y de sinivicio Bueno pues Ya vamos juntando Piezas Tenemos Los presocráticos Que resulta que son Místicos Los griegos Que resulta que Tienen sus viajes Místicos Y además Tienen sus misterios Para lograrlo Bueno pues En el libro De Murarescu Él traza Esas prácticas Hasta miles De años Antes de Cristo De hecho Creo que En Goblequitepe Que sería Como 12.000 años Antes de Cristo Se encuentra Una copa O una jarra Que tiene restos De cerveza Que contiene Trazas Del SD O de esos Compuestos Asociados Al cornezuelo Del centeno Que horror E incluso En Pontos En España También se encuentra Una copa Del siglo II Antes de Cristo También con restos Es decir La cerveza Elaborada Con ese centeno Bien pues Sería como algo Que siempre se ha utilizado Para tener Esas experiencias Místicas Que Murarescu Las llama Como la religión Sin nombre Esa religión Inicial Que es simplemente La vivencia De lo divino Bien ¿Cuándo se pierde Esto? Pues supongo yo Que cuando se empiezan A organizar las sociedades Y se crean Estratos Y entonces Aparecen las élites Que controlan El proceso Y empiezan a decirte Lo que está bien Y lo que está mal Cómo se llega bien A esos estados místicos Y los otros Que no son Estados místicos Son estados demoníacos Y curiosamente Los estados demoníacos Siempre les caen A la mayoría Los místicos Son los que Les tocan siempre A las élites Bien Pues Murar en Cudá Un dato Súper interesante En el libro Y nos dice Que La secta Dionisíaca Fue La primera persecución Religiosa Registrada En el 186 a.C. Por parte de los romanos O sea Que los cristianos No fueron los primeros Ya, ya Sí Estaba pensando Exactamente eso Bien Estos dionisíacos Ya se lo habían comido 200 años antes ¿Cuál puede ser el problema? Pues Que los dionisíacos Estén teniendo Sus experiencias místicas Conectados Al amor A ese Querer la unión Con los demás Al compartir Con los demás Bien Y Veremos el paralelismo Con lo que cuenta Pollan En su libro El de Cómo cambiar tu mente Quedas con eso Los dionisíacos Perseguidos En el siglo Casi dos Antes de Cristo Bueno Pues Murarescu Lo que propone Es que Realmente el cristianismo Es un sincretismo De la parte De los misterios Dionisíacos Con Los misterios Eleusinos Interesante Porque el cristianismo Realmente Es Pablismo Es Pablo El que Funda El cristianismo Bien Y lo hace Escribiendo en griego Para que lo entiendan Precisamente Esos Seguidores De Dionisos Les estaba dando Otra Otra visión Y Murarescu Lo argumenta Incluso diciendo Que las bodas De Canán Son la copia De Un escrito Que creo que son Las vacantes En la Obra de teatro De las vacantes Que son Las sacerdotisas De Baco Pues hay una parte Que es exactamente Igual A las bodas De Canán Bien Y esto ya Es mi interpretación Si tú Unes El LSD Que viene De los misterios Eleusinos Y unes Esa otra Pócima Amorosa Que viene De los misterios Dionisíacos Tienes el pan Centeno Y el vino Dionisíaco Y tienes que tomar El pan Y el vino Para juntar Las dos sustancias Y entonces Tienes El acceso Místico Filosófico De los griegos Con La experiencia Material Amorosa De los De De los misterios Dionisíacos Fíjate Bien Porque el LSD Uno de los efectos Que tiene Es que te vuelves Súper filosófico Empiezas ahí A Pensar De todo Y te salen Unas ideas Increíbles Y ahí también Te puedes explicar Los buenos filósofos Que eran los griegos Si tú has tenido Una experiencia De ese estilo Pues Oye Tu creatividad Se dispara Completamente Bien Recapitulo Yo os he traído Estos cinco libros Para poder hacer Esta Esta Argumentación Este hilo Porque A mí Lo que me dio Todo esto Es La paz Con la religión El decir Ostras Es que Claro que ha tenido Que haber una religión Cuando tienes Experiencia propia De ella Y Murarescu En el libro Te cuenta Que Giordano Bruno Fue quemado Porque organizaba Eucaristías psicodélicas Es decir Volvía a las Eucaristías reales Porque las Eucaristías Se daban En las Catacumbas Porque es un sitio Oscuro Completamente Que es el mejor sitio Para poder tener Visión mística Y además Cerrado Para que si alguien Tiene alguna experiencia Un poco complicada No salga corriendo Por mitad de la calle O sea que no lo hacías Porque eras perseguido Lo hacías porque Era el mejor sitio Para tener esa experiencia Claro Tiene todo sentido Bien Bueno Pues otra de las cosas Súper interesantes Que cuenta Murarescu Es el enlace De esos misterios Dionisíacos Que eran llevados Fundamentalmente Por mujeres Bien Y es Y esa es la razón De la persecución De las brujas En la Edad Media Porque las mujeres Eran las que seguían Manteniendo el secreto De las sustancias Que se utilizaban En la Eucaristía Claro En la Eucaristía original Porque si no También Es para preguntarse A ver Si tú estás viviendo En un imperio Que tiene Cien mil dioses Que los aceptan todos Y de repente Aparece un dios nuevo Contándote Batallas de amor Batallas de amor Tenemos por todos lados Elige el dios Que tú quieras Pero Si aparecen unos Haciéndote sentir Ese amor Y la conexión con Dios Entonces ya La cosa cambia mucho Porque te apuntas Porque lo has experimentado tú Claro Entonces Si los cristianos originales Lo que estaban trayendo Es Esa fusión De los misterios Claro Es que el que lo prueba Se queda Y claro Y así se expande Una religión Porque realmente Le estás haciendo sentir A todos los seguidores Que ellos son divinos También Que el reino de dios Está dentro de ti Exacto Y encajan Empiezan a encajar Todas las clases Porque también En el libro De Moraes Kulopone Los propios hebreos Tenían Sus sustancias Psicodélicas Para tener Sus experiencias Bien Y aquí llegamos al punto De que nos han vendido Una religión Y una espiritualidad Del sufrimiento Y de 500 años De meditación Cuando puedes llegar A ello Mucho más fácilmente Y cuál es la excusa Para no hacerlo La misma Que te puede poner Un médico O cualquier oficialista No Es que hay gente Que no sabe Usar esto Cierto Es peligroso ¿Podemos dejar El gente Que viva en paz Libremente Y decida Que es peligroso Para él O no? Recuerdo La tercera causa De muerte En los países Con sistemas Médicos avanzados Es la propia Medicina La iatrogenia La iatrogenia O sea De verdad Me estás argumentando Que es peligroso Darle a la gente Para experimentar Algo que le puede llevar Hacia un estado místico Porque le puede pasar algo Cuando te estás cargando Eres la tercera causa De muerte En tu país Si no más ¿Qué me estás contando? Bueno Y ahora Abundamos En el rollo este Del pariseísmo O la doble moral ¿No? Bueno Acabo con el libro Morarescu Las brujas De la edad media Se las cargan Precisamente Porque son las que Siguen manteniendo La conexión Con el cristianismo Original Cuando el cristianismo Entra a ser estatal Se va a la mierda Ya pierdes Toda Toda esa Mística Esa capacidad De conectarte A el mundo Trascendente Y las brujas Eran las chamanas De Europa Por eso en Europa No quedan chamanes Bien Estaban los druidas Las brujas Y solo quedan ahora Los chamanes Pues en Japonia Y zonas de estas Muy apartadas Por persecución Religiosa Bueno Pues damos un salto ahora Y nos vamos con este otro libro Que es el de Michael Pollan Cómo cambiar tu mente Que de hecho Incluso tiene Una serie de cuatro capítulos Que está por ahí En Netflix O por ahí Muy interesante Michael Pollan Es un escritor De bestsellers De libros de cocina Anda Bien Y se le ocurrió Con 59 años Decir ¿Qué es esto De los psicodélicos? Voy a probar Y este hombre Cogió Y Pues Se metió A probar Diferentes Psicodélicos Y escribe el libro Pero el libro es Impresionante Cómo está escrito Empieza Históricamente Desde los años 50 y 60 Es decir Te cuenta Cómo se sintetiza El LSD Por parte de Hoffman En la Creo que era Sandoz La farmacéutica Y cuando se sintetiza Pues no saben Para qué sirve Esa sustancia Accidentalmente Hoffman Pues se la toma Porque en cantidades De microgramos Ya tiene Efectos Y tiene un viaje En bicicleta A su casa Que es mítico Bien Y a partir de ahí Pues Empiezan a pensar Como que Ese estado Es similar A los estados psicóticos Y entonces Se les ocurre Que esto es Un psicolítico Es decir Es como la capacidad De generar Esos estados Y nos puede servir Para Pues sanar Los otros estados O Se lo damos A los Alcohólicos Les generamos Como el delirium Tremens Con la sustancia Esta Y entonces Pues Por el tema Del calambre Pues le sacamos Del alcoholismo Bueno Pues como no sabían Muy bien Para qué valía Esto Se lo envían A todo psiquiatra Que lo pides En la época Pero a cajas Así Directamente Y entonces Empiezan En los años 50 En Estados Unidos Y en Canadá Y en Canadá Tienen En los años 50 Un éxito Espectacular Con los alcohólicos De hecho Uno de los cofundadores De Alcohólicos Anónimos Estuvo en un programa De esos Y tuvo su experiencia Mística Que le conectó Con la divinidad Y por eso Lo de los alcohólicos Anónimos Está muy asociado Al tema religioso Bien Pero es un tema Religioso Más bien místico Porque Lo que te está diciendo Es Tú tienes que creer En ese poder Que existe Y que yo experimenté Y una vez crees en él Te ayuda A hacer los cambios Que tú necesites Bien Cuando te quitan las claves Las cosas Entienden de manera diferente Pero cuando te las dan Como que Ostras Pues Ahí hasta te lo compro Bien Bueno Pues resulta que en Canadá Esto tiene Un éxito brutal Y se dan cuenta De que no es un psicolítico Porque no te genera El delirium tremens En la mayoría de los casos Te llega a generar Una experiencia mística Que es lo que necesitan Las personas Que están Con un trauma Muy grande Conectar con algo Superior Y que les dice Que todo está bien Y que pueden salir de ahí Y que esa sensación Incluso Les dure después De la experiencia Eso es lo sanador Bueno Bueno pues Esto tuvo tal éxito Que durante los años 50 y 60 Los psiquiatras Empezaron a desarrollar Terapias Con LSD Que de hecho Estrellas de cine Tuvieron como 50 O 70 sesiones De LSD Y no había ningún problema ¿Vale? ¿Cuándo empieza el problema? De nuevo Como los misterios Dionisíacos Cuando Unos de la universidad Se les ocurre Llevar eso Por el mundo Bueno Unos de la universidad Y otro que participó En un programa De la CIA Para ver Cuáles serán Los efectos Y cómo podían utilizar El LSD Pues eso Para contar guerras O lo que fuera Liri Timothy Liri No me acuerdo del nombre Creo que fue Timothy Liri Si me quieres sonar Timothy Liri Sí que hicieron Los Kool-Aid test Y empezaron a hacer Un poquitín A difundirlo Un poquitín Para crear Bueno Para cargarse La subcultura hippie Que inicialmente Fue bastante más ¿Cómo decírtelo? Muchísimo más genuina De lo que De lo que en apariencia Era Bueno aparte Se metió ahí La CIA Con el MKU Y trae un montón De historias muy oscuras De hecho Parece ser Que el único caso Registrado De alguien Que se tirara Por una ventana Por tomar LSD Bien Ese que cuentan A todo el mundo Vale Pues ese único caso Fue un experimento De la CIA En los que por supuesto No sabemos Ni qué cantidad Le metieron Ni cuál era La situación En la que se producía El experimento Que seguro Que no era Para el mayor bien De la persona Ni que se lo tomó No creo Ese es el caso Bueno Pues resulta que Entre estos de la universidad Que estuvieron experimentando Con setas y tal Porque también Bien por esa época Un americano Llegó a México Contextó con Con María Sabina Y tuvo su experiencia Mística Con los hongos Bien Y entonces Volvió a Estados Unidos Escribieron artículos Y ya se formó Ahí como El turismo De psicodelia En México O sea que ya Además estaba expandiendo Ya no solo era el LSD Sino que Pues había otras sustancias Pero volviendo al LSD La clave en este punto Es que los de la universidad Empiezan a expandir Ese LSD Pero Hubo este otro Que estuvo En el programa De la CIA Que dijo Esto se lo tengo que dar A todo el mundo Y agarró con un amigo Y con un autobús Se iba por Todo Estados Unidos Para que quisiera tener Un viaje psicodélico Si yo creo que es Liri Es el que te voy a compartir ahora Es que en su día Para mi test es doctorado Estuve estudiando mucho El fenómeno hippie Y me suena que era este Timothy Liri Y también Y Quincy Quincy el de No igual Quincy me equivoco Pero bueno Creo que era el autor De alguien monóvoloso Resñado del cuco Que se inspiró Precisamente En un En un viaje chamánico De un niño navajo En realidad ¿Sabes? Pero bueno Lo modifico a todo Pero si era esta gente Me quiere sonar No me acuerdo los nombres exactamente Creo que este Es el que dices tú Timothy Liri Pero vamos Que los nombres son los de menos Y perdona Por meter la cuchara Nada, nada Gracias por apuntarme Porque ahí se me pierden los nombres Bueno Pues la cosa es Que a partir de ahí Empieza El rollo Del 68 ¿Qué es? Que es cuando Se expande El LSD Dentro De toda esa cultura Underground Que se estaba generando Por las condiciones Que ya se estaban empezando A vivir en Estados Unidos Que había Mucha gente Muchos jóvenes Que venían de familias Desestructuradas Buscando Como algo Algo nuevo Salir del infierno Que tenían en casa Y claro ¿Qué te da el LSD? Muchas veces Te da una experiencia De conexión Y amor Con todos Y por lo tanto Claro Que quieres eso Y si vas A un entorno Como era El de San Francisco No San Francisco Sí Sí Hayas Ahora te lo comparto En una pantalla Sí Hayas Bien Pues Según estaba San Francisco En la época Y tal Pues Un entorno Maravilloso Para que llegaran Un montón De personas Y se extendiera Por allí Todo Toda esa Ese consumo Del LSD Y de ahí Pues surge Ese movimiento Hippie Y La potenciación Para mí Del movimiento pacifista Porque Cuando tomas LSD Llegas a experimentar El estado de amor Incondicional Por todo lo que existe Y entonces Es el pacifismo real No el pacifismo de aquí De aquí se muere gente No, no Es el pacifismo de aquí Pero ¿Cómo nos podemos Hacer daño? Si somos todos unos Si somos todos amor ¿Cómo puede ser eso? Bien Y claro Cuando tienes a gente Que ha experimentado Ese estado ¿Cómo se van a convertir En soldados? Y yo tengo la sospecha De que La guerra de Vietnam Se perdió Porque no había soldados Porque precisamente Ese movimiento Ocasionó Que no se alistasen Los jóvenes Y Estados Unidos Vivía de montar guerras Bueno, ahí vive Entonces Claro Nixon En el 71 Declaró El LSD Enemigo público Número uno De Estados Unidos Por supuesto Pero no porque Iba a haber Revoluciones internas Para eso tienes la policía Y tienes tu ejército Es porque No ibas a tener ejército No se te apuntaba gente Y un ejército Lo tienes Manteniendo condiciones malas En la sociedad Porque necesitas Gente desesperada Que no valore su vida Y entonces Y entonces Se apunte al ejército Simplemente para sobrevivir Porque si tú tienes una vida ¿A qué te vas a apuntar al ejército? Entonces, claro El LSD ¿Qué estaba logrando? Volver a conectar A la gente Y si os acordáis Que os dije Lo del apunte De por qué Los romanos Persiguieron A los de los misterios Dionisíacos Exactamente por lo mismo Porque Roma Era una sociedad Militar De conquista Y entonces Si no tiene ejército Se hunde su sistema Y si tienes Una secta Que lo que está consiguiendo Es que la gente Se vean como hermanos No se te apuntan Te la tienes que cargar Hunde tu sociedad Bien Y entonces Le damos la vuelta a todo ya Cuando entendemos esto Entonces vemos que Ah Vaya Los psicodélicos Esa cosa tan mala Tan horrible No lo pruebes nunca No, no estamos a favor De las drogas Y todas estas mierdas En el fondo es La llave Para la inmortalidad Para conectar Con esa divinidad Con esa mística Que te hace Sentir en ti La realidad Que te están transmitiendo Todas las tradiciones espirituales Eres inmortal Y me indigna un poco El tema De No, no Pero es que son drogas Y encima me lo dirá alguien Que se toma una aspirina Todos los días ¿Sabes? Menos mal que los americanos No son tan hipócritas Ellos llaman Drugs Drogas A las medicinas Hechas por Las farmacéuticas Bien Las medicinas De toda la vida Han sido estas Estas han sido las medicinas Cuando se vive en trauma Si tú no tienes un trauma Pues te toma las billerbecillas Que hay por el campo Pero cuando vives un trauma Tienes que hacer un reseteo Del cerebro Y esto te lo cuenta Pollan en el libro Que es lo que se está descubriendo ahora Gracias a los estudios Que se están haciendo En las universidades Cuando tomas un psicodélico Un enteógeno Ese que encuentra el dios Que hay en ti Se produce Un reseteo del cerebro Porque se apaga La red neuronal Por defecto Que es la que está asociada A tu ego A esa parte de ti Que te está diciendo Todo el rato Que es lo que hay que hacer Que está bien Que está mal Que es posible que no Y se apaga Y cuando se apaga De repente Se dispara toda tu percepción Y el mundo es otro Accedes a otras dimensiones En el sentido De que no tienes Un filtro Una cárcel mental Eliminando Todas esas Otras posibilidades Que hay a tu alrededor Esa es Seca los veloz Y esto no es Inventármelo De hecho Os animo A ir al canal Nur para todos Y que busquéis Los últimos vídeos De Iru De visión extraocular Si eres capaz De ver Con los ojos vendados Significa que Hay percepciones Más allá De nuestros sentidos físicos Y lo que hacen Los enteógenos Es apagar Tu condicionamiento Tus creencias Sobre qué puede ocurrir Para que te puedas Permitir Percibir Más allá De aquello Que te han dicho Que es posible Porque yo creo Que son muy necesarios Porque vivimos En una sociedad Traumatizada Y en una sociedad Traumatizada Tienes que A través De los procesos Como diríamos Sin intervenciones De medicinas Bien Tendrías que hacer Un proceso terapéutico Interno Para ir eliminando Capas y capas De represión Y de Y de bloqueos De trauma Literalmente Paco Esa es la parte De aquí No, aquí Esta Esa es la que explican Estos libros Bien Para poder llegar A esos estados Bien En estos Estos libros El despertar del amor Y dejar ir Despertar del amor Samuel Wittmer Es un psiquiatra O fue un psiquiatra Suizo Que estuvo En esa época En la que El LSD Se podía pedir Para hacer Experimentación Y entonces Él rellenó Sus papeles Y lo hacía legalmente Utilizaba LSD Y MDMA Éstasis Y encontraba Que Nosotros Estamos Tan traumatizados Y tan reprimidos Que Somos como una cebolla Tenemos Nuestra capa exterior Que es nuestra personalidad Que es el papel Que presentamos Al exterior Bien Personalidad Viene de persona Y persona Es la máscara Que se ponían Los actores griegos Y romanos Es el papel Que representamos Bien Pues esa máscara Es la construcción Que realizamos Para poder sobrevivir En el mundo La terapia Lo que hace Es ir quitando capas Y entonces Empiezas a quitar capas De la máscara Y según vas quitando Capas de la máscara Tu papel va cambiando Pero cuando Profundizas lo suficiente A lo que llegas Es a la represión Emocional Y cuando tocas La represión Encuentras tal cantidad De emoción Que sales corriendo Porque te vas a encontrar Emociones Y sobre todo Instintos reprimidos Y la energía De los instintos Es brutal No sabes Qué hacer con ella Si ahí está Inconsciente Por eso te he puesto En imagen Del proceso De individuación De Jung Todos los arquetipos El ánimos El eros La sombra Y todo cuanto entraña Que claro El salto Ya sabes que Te suelo citar Un poco Pues eso La cosmovisión cabalística Porque me he formado Un poquitín en ella Y ahí se habla Del salto De Yesod Que sería La máscara Como le dices tú Que sería La luna El reflejo Lo que no tiene luz propia Refleja la luz del sol Para dar el salto A Tiferet Que es el sol En sí mismo Y que es el corazón Que es el shelf De Jung Pero Para dar ese salto ¿Cuánto? ¿Cuánto hay que hacer? Neti, neti Quita, 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 quita Como dicen los hindúes Tal cual Y el asunto es Cuando llegues a esa capa Hayas quitado Esa personalidad Que te estaba protegiendo Realmente De lo que había ahí Reprimido Lo que tienes reprimido Es tal cantidad de energía Eso es Número uno Es tan intensa Que no Muy difícil La vas a manejar Porque va a producir Unos cambios neurológicos Que vas a entrar En un estado Animal ¿Bien? Cuando entras en estrés Dependiendo de la intensidad Del estrés Se puede llegar a reducir El riesgo sanguíneo Los lóbulos frontales Totalmente Y entonces perderías Como tu capacidad consciente De decidir nada Te ves arrastrado Entras en un patrón Instintivo Total O sea que el primer problema Es la intensidad De esas emociones Y de esos instintos Porque Uno de los instintos Fundamentales Según Claudio Naranjo Habría tres instintos Uno es el de supervivencia Otro El sexual Y otro El de conexión ¿Vale? Bien Pues te vas a encontrar Esos tres instintos A unos niveles Que nunca has experimentado En tu vida Y entonces ¿Qué va a pasar? Que se despierta El demonio en ti Claro Porque siempre te han dicho Que además Esos instintos Están relacionados Con lo malo Y luego En cuanto llegas a ese punto Vas a salir corriendo Ahí no puedes entrar ¿Bien? ¿Qué es lo que no dice Wittmer? Que él Tenía que utilizar El MDMA Para poder acceder A esos A esos instintos Porque el MDMA Te mete en un estado De amor Que Disminuye el miedo Y te Disminuye la culpa La vergüenza Y entonces Puedes conectarte a eso Para poder Sentirlo Y soltarlo Luego Esa combinación De LSD Y MDMA Es lo que haría Que seas capaz De Parar La cárcel mental Para poder Poder acceder A los patrones Internos A los instintos A las emociones Bloqueadas Y desde el amor Poder liberarlas ¿Coge sentido Que esas dos sustancias Sean las de la Eucaristía Y que en una sociedad Esclavista Llena De De prisioneros De guerra Esa gente Se haya transformado A la religión Del amor Porque precisamente Es la mezcla Más terapéutica Que te puedes encontrar Que seguro Que luego Dentro de todas Las medicinas Habrá por otro lado También Ese molestramonio Con Con setas También funciona ¿Vale? Pero Aquí estamos Encontrando Ya Todo el ciclo ¿Bien? ¿Cómo llegas ahí? Y el último libro Que es el Dejar ir De Hawkins Ya es la última Porque Hawkins Te dice Mira Yo echo de todo De hecho En una página Te pone Todas las historias Que sabe hacer Cursos Terapias Y de todo Un tochaco De cosas así Y te dice Y nada de esto Me ha valido Para dejar Para poder Sanar completamente La única manera De sanar completamente Es Reconocerme Tal cual soy En este momento Perdonarme Soltar mi culpa Y dejarlo ir Joder Que daño Perdona Antes de que sigas Me encanta Que te hagas esto Esto último Porque qué importante Es en un mundo De tanta volumanía Tanto mercadillo espiritual Y tanta meritocracia Que parece que todo Se consigue mediante La acumulación Y precisamente ahí está Ese soltar Soltar es clave Claro Pero es soltarlo todo 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 Tus expectativas Tus creencias Lo que está bien Y lo que está mal Todo Porque al final Cuando lo sueltas todo Lo que queda es Barra Amor Incondicional La esencia El ser Y entonces ahora Unimos los cinco libros Y lo que encuentras es Todas las terapias Espirituales Y por poner un ejemplo Tomaría el Hoponopono Son Una transposición De lo que vives En un viaje místico Cuando entras En un viaje místico Accedes a ese estado De paz Barra Amor Incondicional En el que eres capaz De observarte a ti Y observar a los demás Perdonarte a ti Y perdonar a los demás Soltar tus culpas Y dejarlo ir Pero tienes que estar En ese estado místico ¿Y qué ocurre En el mercadillo espiritual? Que pretendemos Desde nuestro estado de trauma Acceder A ese estado místico Para que ocurra Esa magia Bien Repitiendo Tres palabras Que algunos Esas palabras Las tendrán Asociadas Y ancladas Emocionalmente Con eso Porque habrán tenido Su estado místico De hecho Según estadísticas Decían que Entre el 40 y el 50% De la gente Ha tenido experiencias místicas O sea que es algo Natural Con su Sin el ser humano Sin el ser humano Totalmente Claro ¿Por qué? Porque generamos Nuestro propio DMT Si es que lo podemos tener Exacto Pero claro Lo interesante Es tenerlo De una manera Que sea voluntaria De decir Vale Yo lo necesito En este momento Tengo mi objetivo Quiero cambiar esto Quiero sanar esta parte Voy a por ella Porque si no Estás dependiendo de Pues a ver Cuando me pase Y tenemos muchas resistencias Para entrar ahí Bien Que nos lo dice Bitmer Tienes todo ese núcleo Lleno de energías Instintivas La sombra Pero no es oscura De Jung Y a ver cómo entras A ver cómo entras Sin ayuda Sin ayuda De lo más grande Del amor De ese estado En el que sientes Que todo está bien Pero de verdad Y hasta aquí Llevo con el sermón Que os he soltado No, no De todos estos libros Sí Mira la caja de comentarios Y verás Madre mía El sermón O del Paco Madre mía Ha sido Como vamos Bueno No tengo palabras O sea Yo ya ves que te estaba ilustrando Me estaba resultando Súper sincrónico Todo lo que estabas comentando Me alegra mucho Que hayas compartido Cinco referencias Tan bien hiladas Tan Llevadas A lo que Lo que implica El proceso de individuación Tanto propio Como lo que Bueno La gran aventura Que supone El hecho de ser humano Dejando de lado Tanta 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 teoría Me vais a permitir La expresión Tanta paja mental Para ir A lo que realmente importa Si yo tuviera De hecho Mira Y me vas a permitir Que alguna vez lo he citado En los directos Pero si me vas a permitir Hablarte de un libro Que de hecho Tengo que decirte Que te lo recomiendo Porque creo que podría ser Como Bueno Un sexto libro ¿No? Dentro de De esta De este repoker Que nos has traído Y que lo he citado Muchísimas veces Y que es este La evasión espiritual Cuando la espiritualidad Nos desconecta De lo que realmente importa Del psicólogo Robert Masters Esto es impresionante O sea Este libro Es que cada página Es para enmarcar Pero para enmarcar Comenta Que yo no tengo Mucho que decir Pues mira Ya que lo sacas Amplio el sermón Venga Vale Con este tema De La evasión espiritual Puedes coger La tradición Que quieras Bien Pero si es una tradición Honesta Lo que te va a decir es Tu papel Encarnado Es Unir El cielo Con la tierra Y lo tienes que hacer En el palacio Que hay en ti Que es tu corazón Bien Tienes tres chakras superiores En tu cuerpo Que corresponden Con el mundo De arriba Tienes tres chakras inferiores Que corresponden Con el mundo De abajo Y tienes el corazón Que los une Por tanto Tienes que conectar Con todas tus energías Materiales Animales Instintivas Emocionales Armonizarlas Con el corazón Y fusionarlas Con tu capacidad De crear realidades nuevas Si solo te vas A tu capacidad De crear realidades nuevas Te vas a la paja mental Porque si no le das energía A la paja mental Jamás se transformará En algo material No toma forma Si huyes De la energía Que está en el mundo material O más bien En el mundo inferior El de los instintos El de las emociones Si huyes de ellas No vas a transformar El mundo Tienes que traer El cielo A la tierra Para poder transformarlo Para crear algo nuevo Uniéndolo Uniendo información Con energía Y eso lo haces A través del amor Tienes que abrir El corazón Y eso de nuevo Nos lleva A unir El LSD Que como te decía Es súper Filosófico Con ese MDMA Que te abre el corazón Y como dice Claudio Naranjo Te hacía sentir El amor Material Y cuando logras Hacer eso Transciendes ya Todos tus jaleos Internos Empiezas a darte cuenta De que Todas esas Grandes frases Que has escuchado Por ahí Tienen un sentido Encajan Puedes llegar A entender A Wilhelm Reich Y todo Y su tema De la sexualidad Y decir Madre mía Pero si es que Incluso Es verdad Cambias de marcha ¿Verdad? Se produce un cambio De marcha Porque si todos Somos amor ¿Cómo no nos vamos A querer juntar Todos con todos? Si no queremos Juntarnos Es por miedo Si estamos En un cuerpo material Será para experimentar El cuerpo material Si no Quédate arriba No firmes el contrato Para los que crean En el contrato ¿Para qué vienes Si no? Con lo mismo La rueda del sansara Es La puedes orientar más Por las enseñanzas Tántricas De lo mismo Lo que tienes que hacer Las paces Es con esto Con lo que sientes aquí Exacto Cuando hagas las paces Con lo que sientes aquí Te armonices aquí Traerás lo que está arriba aquí Y ya no tienes que irte A ningún sitio Efectivamente Efectivamente Y no tendrás que estar Huiendo de ningún sitio Sino integrando Experienciando Y Lo acabas de decir Ya ves que Cuando estabas hablando Ha habido un momento Que he puesto El chakra de Anahata Que es Bueno Pues eso Ese Linga El fal Con ese Johnny Copulando Que por cierto Claro Irónicamente Es la estrella de David Es el hexagrama Pero que claro Que es lo que integra Y aquí tienes espacio Tiempo Ahí tienes Intelecto cósmico Y naturaleza cósmica Confluyendo en ti Esto es para que Yo voy a ir a planos celestiales Cuando estás aquí Que es una maravilla Si este plano lo permite Y además tenemos una responsabilidad Si estamos hablando Y nos ponemos Desde lo trascendental Y que estamos viviendo Un momento histórico Sin precedentes Paco Que somos conscientes Pues tenemos una responsabilidad Yo no quiero escapar Sí Vale Está muy bien El origen está ahí Pero no El origen está en todo momento La creación se expresa En todo momento No fue un momento remoto Si tú lo sabes perfectamente Si el tiempo es una ilusión Es un eterno presente Mira Nuestro amigo David Varea Lo suele citar mucho ¿Qué significa presente Si no regalo? ¿No te parece? Bueno Que dice que Presente No es el término Ideal Sino el ahora El ahora El ahora Pues Oye Así a lo tonto Pues se nos ha girado faena Como suele decir Julio García La verdad es que Vaya directo más potente Nos ha quedado así de repente Yo que venía a hablar de Bueno no Yo no Yo venía a escuchar Yo venía a escuchar unos libros Y mira lo que nos ha salido ahí de repente Pero bueno No esperábamos Tengo que decirnos Para hacerte la pelota Pero bueno Ya conozco tu altura Y creo que ha sido Vamos Formidable Como siempre que vienes al canal Una gozada No sé si quieres añadir Alguna palabra más Pero bueno Ya sabes como siempre Felicitarte Agradecerte Y que vamos Que esta es tu casa Cada vez que quieras venir Pues nada Simplemente Pues comentarle A los que no están bien Toma Muchas gracias Por estar ahí Y que ser adulto Esto significa Tomar la responsabilidad De tu vida Tengo que poner la nota Tengo el influjo andaluz Me encanta Y ya está ahí Y sabes una cosa Me encanta corroborar Cada vez más Que el canal De una forma totalmente Sincrónica Se está Cada vez yendo más Hacia ahí Hacia esto Hacia lo que realmente Realmente Supone ser humano Y hacia esta Esta gran aventura Para que es un placer La verdad Me voy Más que contento Además ya estoy viendo Los comentarios Bueno Los he estado siguiendo En todo momento Y bueno Súper feliz De todo este Este contenido Tan empoderador Nos vemos pronto Ya sabes que Como te digo Esta es tu casa Así que Aquí Aquí me entendrás Cuando quieras ¿Vale? Muy bien Me encantanísimo Compartir contigo Javier Un placer Un fuerte abrazo a todos Hasta pronto Súper feliz